¡Bien! Yo creo que sí. ¡Puñan a pepe! ¿Está hablando contigo? ¿O de la cama? ¡Eva, Carolina! ¡Ritmo a los ojos! ¡Eva, Carolina! ¡Ritmo a los ojos! ¡Fveto Brutal母a! ¡Ritmo a los ojos! El 2º preview! ¡Certidere, sensible! ¡Pay! ¡Fveto Brutal母a! ¡Estoy el día de aquí! ¡Elehumanita! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!